Hola viajeros, estoy cerca de la ciudad de Las Pecias y les voy a mostrar los precios de la tienda de Decathlon Estas zapatillas Asics, 110€, estas negras en 130€, esta acá, que no sé exactamente qué marca son, están en 145€ Estas zapatillas que no sé qué marca son, 20€ Deportivas obviamente, medias, 4 pares, blancas o negras, 4€ Acá donde dice Saldi, son las ofertas de las ofertas, hay guantes en 14€, térmicos Estos son las camperas de Polar, térmicas en 10€ Creo que hay una que tiene conmigo Gorritos de lana para hombres, varios colores, 6€ Guantes, 4€ el par Huellitos, distintos colores, 5€ Mochilas marca Quechua, estilo para trekking Esta está en 5€, estas están en 7€ que tienen para poner la batallita Y después de unas más sofisticadas en 13€ Estas son calzas para mujeres en 7€ Remeras térmicas para mujeres en 28€ y las de acá abajo en 15€ Pantalones impermeables y térmicas para mujeres, 90€ Y las camperas impermeables y térmicas, 100€ para mujeres Acá hay una en 120€ Pantalones en 130€ Térmicos térmicos e impermeables para mujeres, 64€ este Y 69€ esta campera Esta es ropa para niñas y niños, impermeables y térmicos Pareciera como si se hace para la nieve Hay pantalones de niños en 17€ Un conjuntito mono en 35€, camperas en 22€ Estas también están en 22€ Botas para niños, pareciera como un par de nieve en 19€ Más botas en 25€ para niños Camperas para hombres en 25€ Estas están en 45€ Estas verdes en 60€ Dice que es hasta menos 5 grados o hasta 5 grados centígrados bajo cero Te protege Estas ya están en 85€ Tapa hombres también Hay varios colores Estas acá ya están en 100€ Estas acá marca quechua 35€ Camperas de Polar marca quechua 40€ Estas 39€ la de la derecha y la de la izquierda 45€ Estos son buzos que parecieran que son como un suéter Pero es un bullito Bastante abrigado 15€ para hombres Busos quechua 25€ Y campera azul quechua 29€ Chaleco quechua 15€ Chaleco quechua 15€ Guantes para la derecha Guantes para la nieve 14€ Impermeables Y medias calientes y cómodas Calientes y cómodas Dice 9€ Remera adidas 17€ Buzo adidas 40€ Pantalón adidas 40€ Y campera adidas 34€ Pantalones para mujeres Pantalones para mujeres de algodón 14€ Acá hay más pantalones 19€ 19€ Estas acá ya están en 23€ Calzas para mujeres 12€ Estas acá ya están en 13€ Estas acá ya están en 13€ Todo esto es ropa para mujeres para hacer yoga Campera para hombres de algodón A la izquierda 65€ 50€ en la color negro Acá hay remeras en 19€ La naranja en 23€ Pantalones ahí en 29€ 39€ 35€ Todo adidas Adidas Remera de algodón para hombres 25€ Esta 23€ Acá hay algunas en 25€ Short 30€ 35€ 35€ Está un poco caro adidas acá, ¿no? Shorts marca Domios 13€ Son de algodón Hay varios valores Campera Bastante, bastante abrigada Marca Tribord Esto es impermeable 45€ está buena Y esta es una campera de algodón o de Polar 20€ También marca Tribord Hay un par de colores Hay un par de colores Esto es ropa Más que nada para caza y pesca Hay buzos De Polar en 16€ De Polar en 16€ Son buenísimos Que supongo que son para basket Que supongo que son para basket 70€ Hay algunas como esta acá en 40€ Para que te vean y te pasen la pelota 109€ 100€ 75€ 80€ 80€ Esto no sé si es para basket Pero Están buenas Pelotas Pelotas Hay de 19€ 19€ 20€ 25€ 40€ Están buenas estas adidas Muy buenas Muy buenas 12€ Estas son un poco más de goma 12€ Estas son de fútbol Botines No sé exactamente Que marca 20€ Estos negros ya están en 34€ Son los mismos en otro color Nada más que los azules están en oferta Botines adidas 60€ Estos botines negros Ya están en 90€ Estas zapatillas Para césped sintético 35€ Estas otras adidas Para césped sintético Con tapones de goma Chiquitos En 35€ Estos negros adidas También para fútbol 5 Césped sintético Ya más Tipo Huerina cuero 70€ Para césped sintético Marca Shoma 40€ Estos son buzos Para niños En 8€ Y estas son camperas De polar De mujeres En 15€ Marca quechua Parecen súper calentitas Estos son buzos De polar Con el cuellito Con cierre Estos son de mujeres Salen 10€ También hay de hombres Son súper calentitos Son súper calentitos Me compré uno En otro negocio Decathlon Acá hay zapatillas Más onda casual Esta es puma blanca 65€ Esta acá abajo 60€ Estas llamadas de colores 49€ 54€ Estas O más Estas adidas Que están muy linas 55€ 60€ 30€ 39€ Estas Estas Otras adidas 55€ 60€ Estas 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 son más común Para running 50€ 50€ Estas Asics 56€ 50€ Estas adidas Estas 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 รusions 50€ Estas 59 euros Y estas acá 54 euros Bueno, hasta acá Un poco de los precios de Decathlon Chau